y jóvenes cómo están todos espero que estén bien saludo a todos tenemos un segmento doctora el segmento se llama preguntas y respuestas los chicos por lo general hacen preguntas de las dudas que tengan ya sea del interno de rotatorio para la docencia a la pasantía médica de la residencia médica en general es el tema cualquier duda que tengan por aquí a inmediatamente la vamos a ir aclarando eso es lo que hacemos en estos segmentos así que ya saben jóvenes estamos en el segmento preguntas y respuestas comiencen con sus preguntas acá tenemos una pregunta acá dice mónica tengo problemas siempre para aprenderme la irrigación y todo concerniente a eso que debo hacer ok con relación al tema de la irrigación dependiendo qué tema de irrigación sea si es de irrigación de miembros superiores y de irrigación de cabeza y cuello lo básico que tiene que hacer acá para aprenderte la irrigación puedes hacer cuadros puedes también hacer esquemas y ese tema de irrigación es muy importante lo que tiene que aprender básicamente en el tema de irrigación es el origen cuáles son los vasos sanguíneos donde se originan las ramas colaterales las ramas terminales de un vaso sanguíneo por ejemplo si vamos a hablar de la arteria carótida externa vamos a ver acá donde se origina la arteria carótida externa podemos decir que se origina de la arteria carótida común es una de las ramas terminales de la carótida común se origina básicamente por encima del borde superior del artílago tiroides y va a emitir numerosas ramas colaterales por ejemplo va a emitir ramas colaterales como son la arteria lingual la arteria tiroidea superior la arteria facial también podemos ver otras arterias como son la arteria faringe ascendente la arteria occipital la arteria auricular posterior y sus ramas terminales lo va a hacer a nivel del espesor de la grándula parótida dando acá esas arterias que son la temporal superficial y la arteria maxilar eso tiene que aprendérselo de esta manera también luego que usted tiene la información usted puede discutirla con otros colegas compañeros y así poder discernir con respecto a las informaciones obtenidas ese sería uno de los consejos principales para aprenderse la parte de la irrigación en el caso de irrigación de miembro superior si es en este caso miembro inferior o de abdomen tiene que hacer la misma técnica para aprenderte esa forma entendido seguimos acá con el segmento de preguntas y respuestas acá dice starling que libro de anatomía recomiendo para leer para leer anatomía hay múltiples libros dependiendo en qué universidad estés estudiando en qué universidad está estudiando starling cada universidad va a tener un libro de referencia de consulta principal y ya los otros libros son libros de consulta también o libros complementarios que le pueden servir de ayuda por lo general los libros que recomiendo son el libro de grey para estudiantes anatomía de grey para estudiantes el libro de anatomía de garcía porrero juan garcía porrero el libro de rubier ya si tú estás en residencia por lo general en cirugía ortopedia lo que más te preguntan son de temas de anatomía cuando eres r1 los que más te preguntan son de anatomía de rubier y de anatomía quirúrgica anatomía quirúrgica para esto existe un libro de anatomía quirúrgica que no me acuerdo el nombre ahora mismo que de ahí te pueden también preguntar algunas cositas de residencia américa también en el libro de el mismo libro de cirugía te pueden también preguntar de ahí con relación al libro de sabistón o el libro de schwartz que son los libros principales de cirugía que más utilizan entendido siga sigamos jóvenes con las preguntas preguntas y respuestas este es el segmento de tics de anatomía en qué residencia está estar todavía no ha entrado o qué piensas tomar qué residencia piensas tomar mónica dime lewinski la recomendación con relación a la irrigación para aprenderte ese tema es muy importante tener eso en cuenta ese tema de irrigación dependiendo de qué parte de la irrigación por ejemplo si vamos a hablar de la irrigación de el abdomen en este caso saberse cuáles son las ramas del tronco celíaco saber cuáles son las ramas de la orta abdominal y para dónde van a distribuirse cada una de ellas bien traumatología ok si es para traumatología y ortopedia para eso tú puedes leerte de rubiel primero porque la gran mayoría de los que preguntan pueden hacerlo de ese libro de rubiel te recomiendo rubiel porque ya los otros libros que hemos recomendado son más básicos para anatomía de estudiantes ya como eres médico general que quiere ser especialista te recomiendo que vaya un poquito más profundo que lo que están ahí básicamente lo que están en esa residencia de traumatología y ortopedia ellos te van a preguntar cosas profundas no tan superficiales sino un poquito más profundas de que lo de lo que pueden preguntar a un estudiante medicina per se seguimos jóvenes con el segmento preguntas y respuestas para traumatología hay que hacer medicina interna never traumatología es una especialidad quirúrgica una especialidad quirúrgica per se en este caso lo que hace un traumatólogo u ortopeda es operar básicamente no tiene que hacer por ningún lado medicina interna medicina interna es para las especialidades que son clínicas que no tiene que ver nada con cirugía traumatología y ortopedia en este caso es una especialidad quirúrgica primer año tiene que hacer de cirugía general ya luego los cuatro años siguientes son de traumatología y traumatología y traumatología y traumatología y ortopedia alguna aplicación que pueda descargar para empaparme más empaparte más de que de farmacología de fisiología de anatomía empaparte más de que explícame eso john marley vamos a ver de qué te quieres empapar empaparte de agua wepa seguimos jóvenes hagan sus preguntas segmento de preguntas y respuestas de todas las materias en general aplicación para empaparte de todas las materias en general las aplicaciones se van a dividir por materias por materias se van a dividir no hay una aplicación que tú puedas aprender todo en general la medicina cuál libro recomienda usted para leer para prepararse para rotar por neonatología de neonatología bueno el más completo acá es el libro de pediatría de nelson el libro de pediatría de nelson creo que tiene esa parte de neonatología y perinato pero ya cuando tú entres tú quieres porque que es esa pregunta perla marina tú eres médico ya eres médico o que eres estudiante starling tiene algún plugins de miembro superior en el canal de youtube hay muchos vídeos de miembros superiores starling que te pueden servir de ayuda ahí tenemos numerosos hay de huesos de músculos de plexo brachiar que es un tema súper importante para traumatología y ortopedia aprenderse la vascularización también del miembro superior y el plexo brachiar eso no se queda para aprenderlo en esos temas de traumatología y ortopedia nítido cuál libro recomienda usted para leer perinatología voy a entrar al pre internado en el pre no te van a preguntar nada de neonatología entendido si tú no eres todavía si no eres médico que quiere hacer una especialidad en perinatología y neonatología una sub en sí que ya sea pediatra no te van a preguntar nada así que no te adelanta el tiempo buscando el libro de neonatología porque de ahí muy raro que te pregunten lo que más de preguntar es de pediatría niño sano fájate a leer el libro de pediatría de nelson es el que más te recomiendo ahora así que ya sabes pues nada jóvenes solamente quería saber cómo estaban y cuáles eran sus dudas nos veremos en una próxima el doctor nos estuvo con ustedes hasta aquí esta transmisión en vivo hasta la próxima bye